Estamos lanzando el programa más ambicioso que en la historia de Soacha se haya tenido. 120 mil millones de pesos para el arreglo y hacer vías de nuestra ciudad, para la malla vial. Y 50 mil millones de pesos para arreglar los parques y para hacer ese añorado parque de los locos, el campo de los locos que marca la historia de todos los soachunos. Vamos a hacer una gran inversión. El campo de los locos comenzará su obra, su construcción este año. Bueno, comenzaremos a arreglar más o menos 50 parques con los comunales. Ellos nos dirán qué quieren hacer en cada uno de esos parques con la comunidad. Si quieren techo, si quieren bioparque, qué es lo que quieren que hagamos en cada uno de los parques. Y haremos 120 mil millones de pesos. Recalcar de los 120 mil la vía hasta Romeral. Toda la zona rural quedará pavimentada para que los campesinos puedan sacar con facilidad sus productos. Para que podamos conectar a Paz, Campos, Agasugás y Baté por una vía diferente a la autopista Sur. Y también tenemos una vía de la que me siento muy feliz. Y es la vía que conectará desde el Rincón del Lago hasta la isla. Ese tramo de vía también lo iremos a pavimentar. Y una muy importante es la pavimentación del barrio Balcanes. Que nos conectará con el Perdomo y la avenida Perimetral de la Novena. Como la pavimentación de la Carrera 30 de San Mateo. Como la calle 30 de San Mateo. Como la pavimentación de la calle 22 a la altura del Sol hasta la Perimetral. Muchas obras que llegan para nuestra ciudad. Gracias.